¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira lejos, muy lejos, que el podio estará bajo tus pies Mira lejos, muy lejos, que el fuego sagrado está en ti Mira lejos, muy lejos, que el podio estará bajo tus pies Solo te pide dar todo de ti Si es necesario que muestres tu garra y tu entrega El festival olímpico es tu oportunidad El triunfo es ahora y el mundo te abrirá su cofre Mira lejos, muy lejos, que el fuego sagrado está en ti Mira lejos, muy lejos, que el podio estará bajo tus pies Mira lejos, muy lejos, que el fuego sagrado está en ti Mira lejos, muy lejos, que el fuego sagrado está en ti Solo te pide dar todo de ti Solo te pide, solo te pide, solo te pide Dar todo de ti Solo te pide, solo te pide, solo te pide Dar todo, dar todo, dar todo de ti Hemos llegado al final del programa, pero los invitamos a seguir atentos a las novedades del Festival Olímpico uniéndose a nuestro grupo de Facebook o siguiéndonos en el canal de YouTube Ecuador Olímpico TV. Los esperamos la próxima semana aquí en Ecuador Olímpico, donde siempre les brindamos lo mejor de nosotros. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!